Cuántas lunas han pasado, solitario y sin saber por qué Te di cuenta que has estado, pero fui yo y me alejé No sabía cómo andar, no sabía cómo caminar Pero en ti me descubrí Dame más, cada día, escribiéndome la vida Dame más, de tu aliento, ya no hay duda, yo te creo Dame más, damos tu nombre por encima de los cielos Que lo escuche el mundo entero Sin temor, sin peña, sin miedo Porque tú eres nuestro Dios eterno